Alianza fue campeonato de muchos años, mucha frustración y en el año 97 se logró el primer campeonato de ruptura de esa larga lista de fracasos y entre el 97 y el 2006 Alianza ha sido el que más campeonato se ha tenido, hasta el 2006 que fue el último. Se lograron grandes cosas, salieron grandes jugadores, todos los que militan un gran éxito en el extranjero provienen de Alianza. ¿Cómo es entonces Alianza en este tiempo? Bueno, ya no solamente en términos institucionales sino futbolísticos, ¿tú crees que es necesario qué cosa fortalecer la división así? La división así, porque la preocupación mía es de que Alianza hasta hace dos años atrás, en todas las categorías de divisiones menores, o sea si eran siete categorías ganaban seis, ganaban cinco, el año pasado ganaron una, son la única, la de José Velázquez fue la única de campeonato, o sea algo está pasando, algo ha sucedido, o sea deben haber abandonado, deben haberse despreocupado de las divisiones menores y eso no ha pasado nunca en Alianza, entonces hay que repotenciar las divisiones menores y entonces seguir cultivando, seguir sacando chicos de las divisiones menores porque me imagino que de repente puede ser de ahí otro equipo como el Estera Ventín, el mismo San Martín, que ahora ellos están invirtiendo, están haciendo buenos ofrecimientos que en Alianza nunca lo ha habido. Dime Teófilo, ahora que de alguna manera se ha resuelto la crisis del club a través de unas elecciones que tienen una nueva directiva, ¿crees que la Alianza tiene otro futuro? Definitivamente, yo creo que sí, porque ya ayer almorcé con el responsable nuevamente ahora de las divisiones menores, que es una persona que cuando él ha estado, Alianza ha estado campeonando en casi todas las categorías, es Antonio Almejo, él se ha hecho cargo de la divisiones menores nuevamente y es una persona pues desinteresada, es una persona que caramba, es abocada, imagínate, tiene su negocio, tiene su empresa, o sea, se la pasa todo, ya está, todo el tiempo metido allá en Vida El Salvador con las divisiones menores, o sea, yo estoy completa de teatro, ayer conversando conmigo, pidiéndome, o sea, que le diga quiénes pueden ser las personas para ser cercados los equipos, o sea, tienen que ser los mismos, o sea, que siempre han conseguido éxitos para la Alianza. ¿Por qué cambiar a Pío Pío? Por el cielo, y van a regresar todos ellos. ¿Qué hace Teófilo Cubillas hoy día? ¿Qué funciones cumples? ¿Cómo es tu relación con el fútbol, con el Perú, pero también tú tienes otras funciones a nivel internacional? ¿Puedes contarnos un poco? Bueno, debo decirte que soy un agradecido de la vida por, en primer lugar, por haber tenido como profesión aquello que más me gustó, y ahora sigo sintiéndome privilegiado porque formo parte de la máxima organización, no solamente del fútbol, sino del mundo, o sea, no creo que haya una organización que agrupe tantos países como la FIFA, son 208 países, ni Naciones Unidas ni la OEA se dan ese lujo de tener 208 países, y soy instructor FIFA, integro el grupo de estudio de las FIFA, y de cuando en vez me toca nada más que representar al máximo representante de la FIFA, a Joseph Blatter, en las inauguraciones y clausuras de unos cursos de la comunidad que se dictan en Centroamérica, aquí en Sudamérica, ir en representación de él, caramba, o sea, es algo que me enorgullece, y por supuesto, lo otro, lo que a mí en estos momentos me cala más, me importa más, es soy embajador de Special Olympics, de Olimpiadas Especiales. Cuéntanos un poco de su perfil. Mira, o sea, solamente te lo resumo, este año, bueno, estaba en las Olimpiadas, en los Panamericanos, de Special Olympics, pero este año me tocó estar en Idaho, en Estados Unidos, en el torneo de invierno, de Olimpiadas Especiales, y llegué allá y me tocó ver participar a un equipo nuestro de aquí de Perú, representando al hockey en pista, unos chicos de Ancash, un equipo pues de unos chiquitos, o sea, en tamaño, jugaban contra Chile, un partido, o sea, casi decisivo para ver, porque de todos los partidos que habían jugado, Chile había ganado cuatro, no, tres, y había perdido uno. Perú había ganado uno y había perdido tres, o sea, era el inverso de Chile. Yo llego al aeropuerto y me preguntan, el señor Juvilla, me dice, ¿quiere ir al Coliseo o va a jugar Perú con Chile? Lleven inmediatamente, me digo, me voy, llego al Coliseo y estaban listos para salir, me dirijo a los muchachos y les digo, he venido desde el Perú para verlos ganar, así que ustedes hoy día van a romperse, van a romperse, o sea, pero tú sabes, los chicos te escuchan, pero ya a la hora que les conversé, me miraban de una manera, juegan del partido y lo ganan 6-0. Tú veías a los chilenos unos inmensos, pero le pusieron unas ganas, una actitud, que es lo que te digo, o sea, le ganan 6-0, pero cada gol que metía, me dió donde estaba yo y me dió a chocarme la mano, o sea, pero con una cara de felicidad de los chicos, o sea, y después consiguieron pasar, o sea, la siguiente etapa, porque tú sabes que en estos torneos todos ganan, al final todos reciben sus medallas, en el puesto que queden a todos los premios, a todos les dan su medalla, o sea, Pedro, me tocó también ver el hockey en el hielo de las participantes, por supuesto, Perú no tenía, ¿no? Pero a la hora que tú ves, o sea, pucha, te provocan llorar, las chicas en la hora que intentan, o sea, se caen en el aire, porque no comprendan, se caen, están ahí mismo, se levantan y el público la aplaude, pero cada gesto intenta hacer un movimiento, y ella misma, o sea, se imprime en unos deseos de querer hacer las cosas bien, terminan de participar a la hora que le dan su puntuación, o sea, todas esas vivencias, o sea, no las cambia por nada. Has cumplido 60 años, bueno, pareces, este, mucho menor, siempre ha sido la envidia de todo aquel que quisiera tener, este, una vida entregada, además, al deporte, a la vida, a la vida sana, una calidad de vida, una vida nueva, buena. Tú eres un símbolo y un referente, lo que tú cuentas es un estímulo para los, para los chicos. Muchos que van a querer vestir la camiseta blanqueazul, muy pocos lo lograrán, pero ese esfuerzo y ese intento por forjarse un camino también en la vida, en un deporte, además, que es colectivo, que requiere muchos factores para poder triunfar. Este, quisiera que te dirijas a estos chicos, este, estos aliancistas, jugadores en general, pero particularmente de nuestro querido club. Tú, que eres un símbolo, podría darles unas palabras. Un día cualquiera me hice aliancista y a partir de ahí, o sea, les voy a repetir la frase que me tocó mencionar un 16 de abril del 86 cuando me retiré. Les dije que si yo tuviese que volver a nacer, volvería a escoger al Perú como mi país, al fútbol como profesión y alianza como mi equipo. Quiero que sepan de que a mí me tocó vestir esa única camiseta aquí en el país y lo he hecho siempre con muchísimo honor. Otra de las cosas que puedo y quiero compartir con ustedes, principalmente los menores, los más chicos, de que acabo de cumplir los 60 años y durante todos esos años nunca llegué a beberme una gota de alcohol, nunca llegué a fumarme un cigarrillo y algo más, jugué 21 años como profesional, nunca llegaron a sacarme una tarjeta roja. Con eso quiero decirles, o sea, de que ser un buen deportista, en primer lugar, no significa tener que dejar de estudiar. Me tocó pasar por la escuelita, pasar por el colegio, pasar por la universidad. Llegué a terminar mi carrera de contador, infelizmente nunca necesité tener que desempeñarme como tal, pero quiero que sepan que, como les vuelvo a repetir, ser un buen deportista no significa tener que dejar los estudios a un lado. Ser un buen futbolista no significa tener que reagir a las agresiones del rival, o sea, hay formas, hay maneras de reaccionar y nunca necesité de incentivarme con cosas que pudieran haberme dañado mi organismo para sentirme más, o sea, creo que con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, en la vida todo se puede lograr. Sean unos buenos hijos que vuestros padres se van a sentir felices, orgullosísimos de la vida, de saber que sus hijos están ocupados en cosas de bien. Al deporte y a los estudios le decimos sí, a los vicios y a la droga le decimos no. Felicidades. Teófilo, muy grato, sumamente complacido por esta entrevista para el blog Política. La verdad que como hincha y ahora como amigo, la admiración de siempre, tú representas mucho particularmente para los jóvenes y te agradecemos por esta entrevista teófilo. A ti, Fernando, gracias.